¡Wow! Babies oye babies 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 oye babies Mamá Dale un besito a Rose No, ¿cómo le quieres a tu hermanita? ¡Oh! ¿Qué? Oye, ¿y dónde está el papá? No, no está No está Ahora viene, se ha ido a la calle Oh, ¿qué es el papá? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Gracias.